Porque tú lo pedías Hey, pienso, pienso, solo en ti 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 Pégate, pégate, pégate a mi ritmo Estudios, cantamos récord Cuando estás a mi lado estoy triste Te extraño y te pienso cada momento De día en mi trabajo pienso en ti De noche suspiro por tus besos Siempre te llevaré en mi mente y en mi corazón Pienso en ti cada momento, pienso en ti Ya es de hecho de mí, pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti Solo en ti, pienso en ti Ya es de hecho de mí, pienso en ti Estoy enamorada Ay, corazón, aunque estés lejos Cada momento abierto en ti ¡Qué bonito se siente amar! ¡Quinto el pasito! ¡Vamos con las palmas 곳 ¡Mueve su cuerpo! ¡Vamos con las palmas 곳 ¡Mueve su cuerpo! ¡Vamos con las palmas 곳 ¡Mueve su cuerpo! Cuando me pasas a mi lado estoy triste Te extraño y te pienso cada momento De día en mi trabajo pienso en ti De noche suspiro por tus besos Siempre te llevaré en mi mente y en mi corazón Pienso en ti cada momento Pienso en ti, que es de hecho de mí Pienso en ti, pienso en ti Pienso en ti, solo en ti Pienso en ti, que es de hecho de mí Pienso en ti, estoy enamorada Pienso en ti Pienso en ti, solo en ti, pienso en ti Pienso en ti, estoy enamorada Pienso en ti, estoy enamorado En Buenos Aires, Argentina Sin fronteras internacionales Esa voltecita, esa voltecita Esa voltecita, esa voltecita Con alegría Radio Simple A En todo el gusto Muévete, no seas así Muévete, no seas así Muévete, no seas así Llega y escucho Sombreros del caballero Boutique, brisqueada ¡Eso! Para que lo bailes y no goces Para que lo goces y no bailes ¡Muñequita mil y chedros! ¡Muévete! Alza la mano, vamos a bailar Alza la mano, vamos a gozar Alza la mano, vamos a bailar Alza la mano, vamos a bailar Gracias por ver el video.